Pues muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a la Cátedra Quino del Campo Fe y Cultura del Sistema Universitario Jesuita en México. Contemplemos la sagralidad de la naturaleza con el Padre Javier Melón. Hoy nos convoca el anhelo de recuperar nuestra capacidad de percibir el valor, la bondad y la belleza de la naturaleza. Necesitamos afinar nuestra sensibilidad para recrear nuestros vínculos con la vida, para ocupar el lugar que nos corresponde como humanidad en sinergia con la vida. Bienvenido Javier a este tu espacio. Gracias por tu compañero por recorrer con nosotras y nosotros este camino, el camino que nos conduce a habitar en y desde la sacralidad de la vida de la que participamos y de la que somos co-creadores y co-creadoras con Dios. Muchas gracias Javier y muy bienvenido. Muy bienvenidos todas y todos. Muchas gracias Aurora. Mi nombre es Arturo Estrada y nos está acompañando también Mónica. Somos coordinadoras, coordinadores de la Cátedra. El Padre Eusebio Quino, que fue misionero en Baja California y que la Cátedra tiene que ver un poco con ello, con traer a la discusión el diálogo fe y cultura desde la espiritualidad. Entonces hoy nos encontramos, como ya saben, hay mucha gente que nos está viendo por el canal. Bienvenidas, bienvenidos de donde estén, México, de fuera de México, de España seguramente nos están viendo. Y pues nada, solo quisiera decir un par de cosas sobre Javier que nos parecen relevantes para poder comenzar y es una, todo el aporte que ha tenido Javier sobre el tema del diálogo interreligioso y todo el tema de la mística. Y eso un poquito es lo que vamos a contemplar, vamos a escuchar hoy de Javier y luego vamos a tener un momento de diálogo, de preguntas y respuestas. Justo donde está lanzado la pantalla, a un lado tienen una caja donde están las preguntas y respuestas. A lo largo de la plática de Javier, les pido que vayan mostrando sus preguntas, se van a ir sistematizando y al final de la plática vamos a dar un tiempo para poder responder esas preguntas. Vamos a agruparlas por temas para que Javier las pueda responder en ese modo. Pues nada, muy bienvenido seas Javier, estamos muy contentos, muy contentos de tenerte aquí y bueno, esperemos que podamos compartir nuestras diferentes sabidurías que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por este segundo intento, que seguro que saldrá bien, muy bien, que ya el año pasado. Y bueno, pero el tema pues es de absoluta actualidad, vivimos en la Tierra parece ser desde hace, desde que apareció la Tierra, dicen los sabios, 5.000 millones de años y la aparición de la vida en la Tierra es de 3.500 millones de años, por lo tanto, de hecho no hay ninguna prisa para hablar de estas cosas. Y a un mismo tiempo sí que hay una urgencia, no hay prisa, pero sí hay urgencia porque la especie humana está resultando problemática para la misma Tierra de la que hemos surgido. Y una de las cosas más duras que escuché de un ecólogo que dijo que los seres humanos eran un cáncer que le había salido a la Tierra, ¿no? Es decir, el cáncer es una de las células que se producen a una velocidad voraz que acaban devorando al mismo órgano que las ha generado, ¿no? Pues qué terrible que eso que fuéramos eso para la madre Tierra, ¿no? En la especie humana unas células cancerígenas para que devoran el mismo planeta. Por lo tanto, estamos hablando de algo urgente, como decíamos, que al mismo tiempo se convierte en experiencia espiritual. Esto es lo interesante y lo fundamental también del tiempo en el que vivimos, en que desde una espiritualidad integral y holística todo es experiencia de Dios, todo es experiencia humana y todo es experiencia de la Tierra, del cosmos, porque nosotros a fin y a cabo participamos y somos cosmos también. Es decir, que no se trata de sentir que tenemos vida o que formamos, o sea, que estamos en naturaleza, sino que somos vida y somos naturaleza bajo la forma humana. Y no somos muy diferentes de los demás seres que habitan en el planeta. O tan diferente como una planta es de una piedra o una piedra lo es de un animal, pues nosotros somos diferentes en nuestra especificidad, pero ciertamente no somos mejores, ciertamente que no lo somos. Y este tema de poder contemplar la sacralidad de la naturaleza solo podrá ser posible si profundamente nos sentimos formando parte de ella, si nos sentimos como unos agentes ajenos o alienos, entonces se produce una distorsión, una separación que acaba siendo letal para la Tierra, para la Madre Tierra y también para nosotros porque formamos parte de ella. Y en ese sentido hay que decir algo, bueno, problemático, pero es así, ¿no? En nuestro Génesis, en los dos primeros capítulos del inicio de la Biblia, aparecen dos verbos, dos por dos veces repetidos, que han marcado un tipo de relación con la Tierra que nos han desnaturalizado, nos han alienado de la relación con la naturaleza. En Génesis 1 se dice, después de la creación de los animales, vegetales, mares de los días anteriores, en el quinto día se dice, hagamos al ser humano a imagen nuestra, hagámoslo semejante a nosotros y que someta a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todos los reptiles. Y dos versículos más adelante dice, creced y multiplicados, llenad la Tierra y dominadla, someted a los peces del mar, a los pájaros del cielo y a todos los vivientes que rezan la Tierra. O sea, por dos veces aparecen dos verbos duros de sometimiento y de dominación y a eso le llamamos palabra de Dios. Bueno, 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 eso no es palabra de Dios, eso es palabra humana interpretada como palabra de Dios. Pero ¿quién escribió eso? Pues lo escribieron unas personas que ya estaban separadas de la naturaleza, porque esto está escrito en la ciudad, ya en el fenómeno urbano y el fenómeno urbano ya es una alienación de la tierra, de la madre tierra, porque supone un apartamiento y una condensación de la población humana donde empieza a perderse el contacto con los ritmos de la naturaleza. Y está escrito en una sociedad que ya es agricultora y pastoril en frente a las privus anteriores cazadoras-recolectoras. Por lo tanto, ya hay una intención de dominar la tierra con la agricultura y con la domesticación de los animales, donde pues efectivamente esas dos palabras, dominar y someter, responden a una cultura agrícola y pastoril que ya se ha separado de la naturaleza. A eso no le podemos llamar fácilmente palabra de Dios. Lo que será palabra de Dios en todo caso es cómo se realiza esa relación, pero el sometimiento y la dominación son palabras humanas, no son palabras divinas. Hoy en día hemos visto el resultado de este sometimiento y esta dominación, el daño que hemos hecho en la naturaleza y que seguimos haciéndola, tanto a los minerales con toda la extracción de sus productos y las energías no renovables respecto a la devastación de nuestros bosques y nuestras selvas y a la utilización y a la reproducción de los animales, sea en forma de consumo, sea en forma pues también de uso, a veces de uso doméstico también. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, pero estamos todos de acuerdo en que hemos creado una civilización que está amenazando a la madre tierra y entonces hemos de volver a rescatar una relación originaria que no esté basada en la dominación y en el sometimiento, sino en la reverenciación y en el custodiar la tierra. No se trata de someterla ni dominarla, sino de reverenciarla y de custodiarla. Qué diferentes son las palabras, ¿no? Y la palabra ser custodios de la tierra justamente es una palabra de los pueblos originarios de América Latina y de América del Norte, digamos, que es la que utiliza. El ser humano no está en el centro de la naturaleza, el ser humano es un ser más con un determinado modo de inteligencia, con unas manos que se han distinguido de los pies en lugar de tener cuatro patas, pues las manos nos han dado un tipo de manipulación de las cosas diferente de muchos otros animales, pero no para someter, sino para custodiar, que es muy diferente. Ojalá hubieras podido leer esto desde nuestra infancia, ¿no? Venerad y custodiad la tierra, porque sois vuestros los hermanos mayores, no sois los señores de la tierra, sois sólo los hermanos mayores. Y si no mereceréis serlo, pues otros os tomarán en relevo, ¿no? Y sabemos las muchas lecturas que hay sobre la pandemia, pero una de ellas, sin duda, es este cambio climático que está produciendo un tipo de mutación de virus que al perder las cadenas trópicas, al desaparecer una serie de especies animales, pues lo que antes quedaba en circunscrito en ecosistemas que nos protegían, al haber roto estos ecosistemas, pues nos asaltan virus que antes estaban en su lugar original, ¿no? Aparte de lo que pueda suceder con esos virus que dicen que hay debajo de los hielos de la Antártida o del Polo Norte, donde están pues en plena vitalidad y que cuando aparezcan, pues podemos entregar nuevas pandemias, ¿no? Y hemos de poder estar preparados para ellos, ¿no? Para ello. Sea lo que sea y lo que haya de suceder en el futuro, que no lo sabemos, lo que sí es importantísimo es que podamos rescatar en cuanto a nuestra responsabilidad, nuestro lugar en la tierra. Reverenciar y venerar y custodiar. Tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios porque ellos no se han desprendido de este vínculo fundamental, de esta reverenciación, de esta sensación de la sacralidad, de esa vivencia inmediata de la sacralidad de la naturaleza. Y voy a poner varios ejemplos de textos de pueblos originarios de América, tanto del sur, del centro, como del norte, donde se dice lo siguiente en cómo, por ejemplo, unas mujeres del pueblo de los kawaki, de los nativos del norte de América, cerca de Canadá, ante tomar las raíces de unos cedros jóvenes, pequeños, porque la raíz de esos cedros, pues se ve que son buenos para hacer un tipo de cestos o de tejidos, y así es como las mujeres, antes de arrancar esos cedros, se dirigen a ellos pidiéndoles permiso. Dicen así. Mírame, amigo, vengo a pedirte tu vestido, pues tú has venido para apiadarte de nosotros. Porque no hay nada por lo que no podamos utilizarte, pues es propio de ti que no haya nada por lo que no podamos utilizarte, pues estás realmente dispuesto a darnos tu vestido. Te lo pido, gran nacedor de la vida, porque voy a hacer de ti un cesto para las raíces del irio. Del mismo pueblo, dice un anciano. No nos gusta herir a los árboles. Siempre que podemos, hacemos una ofrenda de tabaco a ellos antes de cortarlos. Nunca desperdiciamos la madera, sino que utilizamos todo lo que cortamos. Si no pensáramos en sus sentimientos y no les ofreciéramos tabaco antes de cortarlos, todos los demás árboles del bosque llorarían y esto entristecería también nuestros corazones. Bueno, esto no es romanticismo, ni es superstición. Esto es una sensibilidad extraordinaria del alma de nuestros hermanos que han todavía permanecido en contacto con este vínculo originario con la naturaleza, en el que ellos se sienten formar parte de esta totalidad. Y esto es una cuestión muy determinante, ¿no? Está en los pueblos originarios, pero también está, curiosamente, en el budismo, en otro lado del planeta, que es la conciencia de que todo está interrelacionado con todo. Ellos le llaman el inter-ser. No hay ningún ser en la Tierra que viva independientemente de los demás. Se explica que en una charla que tenía el Buda ante sus discípulos, siempre hablaba con mucha sabiduría y decía muchas cosas, y aquel día apareció solo con una flor en la mano, con una flor de loto, de nufra. Y, bueno, todo el mundo esperaba que empezara a hablar y él seguía solo con la luz, con la flor encima de la mano. La gente empezó a ponerse como un poco nerviosa porque no entendía qué querían decir, hasta que de pronto uno de sus discípulos preferidos, Ananda, se llamaba, se iluminó el rostro y sonrió. Y entonces el Buda dijo, bueno, al menos uno de ustedes ha entendido lo que significa esta flor. Y entonces la devolvió al estanque y terminó la enseñanza. Y entonces todos se quedaron todavía más perplejos y le preguntaron a Ananda, este discípulo que había sonreído y había entendido, parecía que había entendido, ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que ha querido enseñarnos el Buda? Y dice, bueno, pues yo al principio estaba tan desconcertado como ustedes porque no entendía, pensaba que iba a hablar y no decía nada. Pero mirando, mirando esa flor, mirando esa flor, empecé a comprender que ahí había todas las gotas de agua, de lluvia, que habían caído sobre ella, que ahí habían todos los rayos de sol que la habían alumbrado, que ahí había el estanque en el que había crecido, que ahí estaban los animales que permitían que en esa ecología del estanque, esa agua limpia había permitido el brotar de esa flor. Es decir, que ahí estaba la totalidad del mundo. En una pequeña flor estaba todo. Bueno, si esa fuera nuestra manera de mirar la naturaleza, nuestra manera de relacionarnos con ella y de que aquello que necesitemos de ella lo pidiéramos, como hemos visto en el relato anterior, ante los cedros jóvenes porque necesitaban de sus raíces. Porque sí, somos seres de necesidades, no podemos negar que la naturaleza nos da unas cosas y que al darla, pues ella lo pierde. Pero qué diferente es arrebatárselo a pedirle con ternura el permiso por tomarle y luego, eso lo veremos después, con también unos rituales de restitución. En los pueblos originarios no se toma nada de la naturaleza que no se devuelva de algún modo, porque si no hay devolución hay desequilibrio de la naturaleza y si hay desequilibrio comienza la muerte. La clave de la relación con la naturaleza es esa reciprocidad y en esa reciprocidad cada cual ocupa su lugar, pero no hay ninguna dominación, ningún sometimiento, sino una profunda reverenciación, un profundo agradecimiento que en ese acto de interrelación y de co-creación, evidentemente hay una alteración, pero nunca una violación y nunca un desgarro de la madre tierra. En esta misma concepción hay una famosa carta que quizás ustedes habrán leído en algún momento, que es la respuesta que el jefe Sittel, también del norte de Norteamérica, cuando el presidente de los Estados Unidos pidió comprar a este pueblo nativo las tierras donde ellos vivían, el jefe de este pueblo le respondió con una carta que se ha hecho célebre. Es cierto que la versión última que nos ha llegado de esta carta parece ser que es una cierta reformulación en los años 70 y que quizás no llegó a ser una carta, sino que fue un discurso oral, pero en cualquier caso el espíritu está muy bien recogido de las palabras de los pueblos originarios que dicen así. Es del 1855, hace casi dos siglos. ¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire y del centelleo del agua. ¿Cómo podríais comprarlos a nosotros? Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y en la experiencia de mi pueblo. La savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él es un extraño que llega de noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Cuando la ha conquistado, la abandona y deja su camino. ¿Qué nos puede salvar de nuestra locura? Y dice, saber que la tierra no pertenece al ser humano, sino que es el ser humano quien pertenece a la tierra. El ser humano no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará él mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Bueno, hace casi 200 años que se pronunciaron estas palabras y parece que están por estrenar. Parece que están por estrenar en muchos de nuestros estados, en el tipo B. Es cierto, que últimamente han aumentado también mucha sensibilidad ecológica y hay grupos que se oponen. En ciertas cosas hemos mejorado, sin duda. Pero el sistema económico en el que estamos todavía atrapados ha vivido de esta depredación y nos va a costar renunciar a esa depredación porque de ella sacamos muchos frutos a costa de destrozar los árboles que nos dan esos frutos. Por lo tanto, de lo que se trata, primeramente, es de redescubrir esta sacralidad de la naturaleza. De esta alma que tienen todas las cosas, todo tiene una dimensión física, que es lo que vemos. Todo tiene un alma que late detrás de cualquiera de las formas. Hay un alma que da forma a la forma que vemos. Y cuando el ser humano es capaz de estar en comunión con la profundidad de sí mismo, al mismo tiempo está en comunión con la profundidad de las cosas. Y eso modifica radicalmente su modo de relacionarse con ellas. Si pudiéramos tomar conciencia de cuando comemos, de lo que estamos comiendo. El problema es que al vivir en nuestras ciudades para comer, muchas de las veces que hacemos es ir a un supermercado. Y en un supermercado, pues ahí solo necesitamos una tarjeta o un dinero y una cesta y vamos poniendo encima o dentro de nuestra cesta todo lo que nos apetece. Pero claro, eso es una ilusión porque eso es solo el final de un proceso que hace que todo lo que podemos adquirir con dinero llegue a nuestro abastecimiento. Podemos hacer mañana mismo o esta tarde, cuando vayamos el próximo día a un supermercado a comprar lo que nos parece que necesitamos. Podríamos detenernos y sin comprar nada todavía o ir incluso un día a no comprar nada. Simplemente a mirar la cantidad de cosas absolutamente increíbles que nuestra sociedad ha inventado para decirnos además que tenemos necesidad de ellas. La cantidad de productos sofisticados, la cantidad de envoltorios y envases para traerlos aquí de muchos de ellos o algunos de ellos de lejos del lugar donde se han producido. O sea, la complejidad de infraestructura que nuestro sistema ha creado para algo que en los orígenes era tan sencillo y al mismo tiempo tan lento como plantar una semilla, cuidarla, regarla, sacar las hierbas malas que pudieran surgir en torno a ella, esperar el tiempo de la primavera o el tiempo de la cosecha para adquirirlas. Es decir, la pérdida de sacralidad tiene que ver con la inmediatez, con la impaciencia. Hemos generado una sociedad muy impaciente y muy impaciente también significa muy exigente. Como hemos perdido la capacidad de contener el deseo entre lo que nos parece que necesitamos y el objeto de nuestro deseo, al haber creado un sistema económico y no digamos también un sistema tecnológico donde o apretando un botón o poniendo una tarjeta o yendo al supermercado o pidiéndolo a Amazon o lo que fuere. Amazon todavía no reparte manzanas, pero bueno, algún día lo empezar a hacer. Es decir, o cualquier otra empresa de repartidora. Esa inmediatez del deseo ha generado en nosotros una impaciencia que hace que no nos sepamos contener. Uno de los grandes aprendizajes de la madre tierra es la paciencia. La naturaleza tiene sus ritmos y cuando compasamos nuestros ritmos a los ritmos de ella, nuestro corazón y nuestra mente se calman porque entramos en procesos mucho más amplios que las inmediateces de nuestro deseo. Pero esto requiere un aprendizaje porque la mayoría de nosotros hemos nacido ya en las ciudades y hemos nacido con unas inmediateces y unas exigencias que ahora nos van a ser difíciles de detener. Hemos hablado de la comida pero podríamos decir lo mismo del vestido. En otro tiempo, el vínculo con los vegetales o con alguno de los animales cuyas pieles o cuya lana, cuyos pelos servían para tejer los vestidos con los que nos desvestíamos, pues eso ponía un límite a aquello que nos podíamos vestir o desvestir. En estos momentos, también, podríamos esta tarde o mañana mirar el armario que tenemos de ropa en nuestra casa y preguntarnos de qué está hecho cada una de las prendas que tenemos. Algunas son más o menos naturales, otras serán más o menos artificiales. La cantidad de vida que hay en nuestro armario que ahora puede ser si no lo vivimos con algún agradecimiento se convierte en un acaúd. Nuestros armarios son acaúdes de vidas de otros seres que tenemos colgados en nuestras perchas. Al no ser que reverenciemos cada una de las prendas con las que nos revistiremos porque nos estamos revistiendo de ellos años más tarde. Nuestras viviendas, digamos, lo hemos dicho, la separación que la ciudad supone respecto de la vida y la naturaleza. Tenemos calefacción en invierno, tenemos aire acondicionado en verano, tenemos luces por la noche, es decir, la luna y el sol pues prácticamente se van equilibrando, las diferentes estaciones de año se equilibran, lo cual, sí, hasta cierto punto podemos decir que es un progreso, pero ¿cuál es el límite de ese llamado progreso? Dice Gandhi lo siguiente en el mundo hay bastantes hay bastantes bienes para cubrir las necesidades de todos pero no hay lo suficiente para satisfacer la codicia de una sola persona porque el problema la diferencia la confusión que tenemos entre necesidad y deseo es que nuestras necesidades son concretas y son pequeñas al final solo tenemos un cuerpo que solo tiene dos manos dos brazos dos piernas por lo tanto muchos vestidos y muchos pantalones y muchas faldas no necesitarían porque de hecho solo tenemos un cuerpo no tenemos diez cuerpos que vestir solo tenemos uno digamos o sea necesidades propiamente tenemos pocas pero deseos deseos podemos tener infinitos ¿qué impone el límite al deseo? solo podemos poner límite al deseo si ante lo que estamos es decir en este caso ante la naturaleza tenemos una una conciencia de sacralidad que no podemos tomar lo que queramos de ella sino que ella misma nos pone el límite para saber nosotros ponernos nuestro también nuestro propio límite y establecer esa relación de reciprocidad que decíamos antes frente a una a una ideología económica y política de ese progreso del desarrollo del desarrollo del bienestar del crecimiento inacabable los pueblos originarios tienen una bellísima expresión sobre todo esa está tomada de los pueblos andinos porque está dicho en lengua quechua que es el sumac causay que significa el bien vivir es decir y esta palabra sumac causay está en la constitución en este momento de Bolivia y también del Ecuador como alternativa a las palabras del progreso y del desarrollo que están en la mayoría de los otros países occidentales no, esos pueblos no quieren progreso ni desarrollo lo que quieren es bienestar estar bien sumau causay es decir estar en armonía con aquello que ya existe con aquello que ya hay con esa relación con la tierra que si se desequilibria en el momento inicial de desequilibrio no se percibe pero luego los agravios digamos o las desproporciones o despropósitos que se han causado son muy difíciles de reparar ¿no? sumau causay el bien el bien ser la armonía entre las cosas no un desarrollo que además como decíamos no tiene límite no puede tener límite en esos momentos hay diferentes movimientos que ya en los años 50 empezaron a surgir viendo lo que luego ha sucedido y realmente fueron profetas de algo que realmente se ha confirmado desgraciadamente que fueron los primeros movimientos de ecología para frenar esta locura en la que nos hemos puesto y que según algunos analistas ya es demasiado tarde de tenerla y algunos otros consideran que todavía estamos a tiempo aunque las hay algunos daños irreparables pero bueno todavía podemos estar a tiempo y hablan de eco espiritualidad o de ecología integral o de ecología profunda o de ecología reverencial son diferentes nombres para decir algo muy importante porque ahí habría una manera de acercarnos a la ecología que también fuera de algún modo utilitaria es decir bueno como estamos alterando la naturaleza y la estamos dañando y dañarla a ellas dañarlos a nosotros pues pues creamos unos principios de conocimiento científico de cómo van las cosas para poder no alterar demasiado la naturaleza pero eso todavía es una mirada nuestra todavía es una mirada utilitaria la contemplación de la naturaleza que es lo que guía hoy nuestra charla nuestra reflexión es que no somos nosotros los que ponemos logos a la tierra ecología la lógica o la el funcionamiento de la tierra no sino que nosotros estamos a la escucha de lo de su sabiduría es ella la que nos tiene que enseñar a nosotros nosotros a ella esto ha hecho que algún autor haya hablado incluso de ecosofía no se trata de logos logía logos que nosotros ponemos en nuestra interpretación a la tierra sino la escucha de la madre tierra en su sabiduría que nos enseña a nosotros cómo relacionarnos con ella esta ecosofía está basada pues en esta conciencia de esa mutua reciprocidad que hay con la madre tierra y que nosotros en esa interrelación de todo con todo somos custodiadores de esa proporcionalidad de ese equilibrio dice un autor en un ecosistema sano la autorrealización de una especie no se hace a costa de los demás sino que contribuye a la autorrealización de todas las especies del ecosistema y con ella coevolucionan juntos crecemos juntos evolucionamos juntos nos desarrollamos no unos a costa de otros fue precisamente una mujer en los años 50 que dio una alternativa a la versión que teníamos de Darwin que la que la vida era una lucha por la supervivencia y que solo acababan sobreviviendo las especies más más fuertes a costa de dominar a las débiles de pronto esta mujer en los años 50 una ecóloga de las pioneras descubrió toda otra manera de ver la naturaleza no las sí que es verdad que las especies y las diferentes formas de vida tienen un elemento de competitividad pero al mismo tiempo y mucho más viven bajo el principio de la colaboración colaboran unas con otras unas especies se complementan con las otras en un ecosistema de un bosque de una selva las diferentes especies vegetales animales de la tierra reptiles mamíferos unos a otros posibilitan justamente que haya la vida que haya vida para todos ¿no? entonces pasar a una contemplación de la naturaleza consiste en una conversión de muchos de los dogmas científicos que hemos heredado o dogmas culturales que nos han llegado ¿no? solo el más fuerte sobrevive la evolución de las especies legitima la supervivencia de los más duros ¿o? no, no al contrario es en una mutua colaboración donde los sistemas han podido preservar en la multiplicidad de especies que justamente son la garantía esa diversidad la biodiversidad es la garantía de la supervivencia de todo un conjunto de vidas que se necesitan las unas a las otras en relación con esto algún autor incluso ha llegado a hablar de una meta economía si nuestra relación con la tierra queda radicalmente afectada porque lo que se exalta no es el deseo y el consumo sino que lo que se reverencia y se custodia es la relación y el vínculo con la vida entonces una economía basada en el mayor en el máximo beneficio se convierte en una economía basada en el apreciar lo pequeño la mística de lo más pequeño la bondad de lo pequeño lo pequeño es bello esto es de Schumacher un un ecónomo que estuvo conviviendo en comunidades budistas en Birmania que vivía en la selva y que descubrió la importancia de lo pequeño de lo discreto de lo que es accesible para que nada sea dañado si lo que yo tomo es a costa de dañar a otro ser no lo puedo tomar podemos llegar hasta ahí esto entre los humanos nos es entre los humanos a los que amamos nos es más fácil a los humanos que no amamos tanto o que no son desconocidos nos pasa desapercibido pero poder tener esta relación con la madre tierra que bello sería y al mismo tiempo que necesario es pues Schumacher habla de una meta economía donde dice lo siguiente vamos a seguir aferrándonos a un estilo de vida que crecientemente vacía el mundo y devasta la naturaleza por medio de su excesivo énfasis en las satisfacciones materiales o vamos a emplear los medios creativos de la ciencia y de la tecnología bajo el control de la sabiduría en la elaboración de formas de vida que encuadren dentro de las leyes inalterables del universo y sean capaces de alentar las más altas aspiraciones de la naturaleza humana entonces estar hablando de este tema de la contemplación de la naturaleza es revolucionario porque esto cambia nuestro modo de vivir cambia nuestro modo de comer decíamos antes cambia nuestro modo de vestirnos cambia nuestro modo de desplazarnos con qué vehículos nos desplazamos cambia nuestro modo de construir nuestras casas cambia el ritmo de nuestros tiempos qué importante es que esto no sea por obligación que esto no sea por imposición no digamos por un régimen político que no lo podría hacer sería imposible sería profanarlo pero qué pena que esto haya de ser por una crisis ecológica tan grave que tengamos que vivir así no podemos ser nosotros libremente no podemos escoger nosotros libremente este modo de vivir que es revolucionario pero al mismo tiempo fuente de comunión fuente de agradecimiento fuente de contemplación que es de lo que se trata y sólo así nuestras vidas personales nuestras vidas colectivas podrán realmente salvarse en el sentido más radical entonces algo muy importante que hemos de descubrir o de redescubrir es un poco lo que he mencionado al inicio habíamos de poder introducir en nuestros hábitos personales y también comunitarios rituales de restitución y rituales de agradecimiento en todo aquello que consumimos de la madre tierra es decir tener un hábito de que de tener la conciencia de que todo aquello que estoy tomando de ella de algún modo ha de revertir sobre ella decíamos esto pues eso si se vive en el bosque si ve en el contacto con la naturaleza pues eso es más evidente porque la relación con el árbol o con la superficie de la tierra o con el lago con el río con lo que fuere es más evidente en nuestras monstruosidades urbanas pues esto es un poco más complejo sin duda pero no podríamos entrar cada vez en cualquiera de las tiendas a que vayamos a comprar algo con un acto de reverenciación y si incluso lo realizáramos no solo lo pensáramos incluso de un modo hasta lo realizáramos un acto de veneración porque lo que voy a comprar no deja de ser un bosque no deja de ser un lago no deja de ser un océano que está transformado en alguno de los productos o en muchos de los productos que vamos a consumir digamos así pero claro si lo hiciéramos así ya no los iríamos a consumir los iríamos a agradecer los iríamos a tomar reverencialmente porque los necesitamos claro que sí somos hijos de la necesidad pero esa necesidad tiene en cuenta también la necesidad del resto de nuestros hermanos y hermanas que también tienen necesidades el mismo acto de contención del deseo y de reverenciación de aquello que tomamos inmediatamente abre a la solidaridad porque cuando uno no está ciego cegado del deseo o de la avidez y tiene la capacidad de detener su instinto de aquello que cree que necesita y puede contemplar contemplar es decir contemplo junto al templo es un lugar sagrado incluso lo que voy a comprar la tienda en que voy a comprar es un lugar sagrado porque está hecho de cosas sagradas porque pertenecen a la tierra y están hechas por manos de hombres y mujeres por lo tanto también es sagrado el trabajo que hay introducido en ellas la sacralidad incluye a la tierra y por supuesto a la comunidad humana que interviene en la producción en la cadena de producción de cualquiera de los productos que al final de la cadena nosotros consumimos es decir que si entramos en cualquiera de las tiendas como en un templo contemplándolas antes de adquirirlas antes de arrancarlas antes de apropiárnosla veremos que nuestra mano se calma nuestra mano en lugar de ser una garra se convierte en una palma en un cuenco que recibe aquello que está comprando porque ¿qué vamos a comprar que creamos que es nuestro? lo que hemos leído del jefe Sittel cuando le dice cuando se sorprende que diga el presidente de Estados Unidos que quiere comprar sus tierras ¿podemos comprar algo que sea nuestro? ¿hay algo que es verdaderamente nuestro? ¿nuestro dinero nos da derecho a comprar algo para saber que es nuestro? es de los demás es de todo lo que lo han hecho es de todos los productos de los que está realizado cualquier de los productos de los elementos que constituyen el producto final que vamos a consumir y a consumar por lo tanto la contemplación de la naturaleza que en su estado más puro digamos pues es la belleza pero no podemos contemplar la belleza sino sabemos que esa belleza está amenazada por nosotros mismos y nuestra contemplación de la belleza y la naturaleza será verdadera si hay un compromiso también una conciencia una responsabilidad de que esa belleza la hemos de sostener porque nosotros somos creadores de esa belleza la naturaleza es inocente es decir se deja devorar se deja cortar se deja los árboles las plantas se multiplican aunque la naturaleza también es implacable es implacable en sus huracanes es implacable en sus tsunamis es implacable en sus sequías es implacable en sus inundaciones la vida la ley de la vida es por un lado generosa y abundante y al mismo tiempo también puede ser severa y escasa de otro modo la madre tierra y la naturaleza son grandes maestras es la gran maestra por excelencia donde hasta cierto punto nosotros podemos negociar con ella pero al final sus leyes son digamos son determinantes digamos porque porque es en el interior de ella que nosotros participamos de esa fuerza de la naturaleza lo que lo que la contemplación introduce en nuestra relación con la naturaleza es el sentirnos formar parte como una de las manifestaciones de esa misma vida y que estamos regidas cada uno de nosotros por las mismas leyes y que en la medida en que introducimos o sea en que nuestra relación con ella en lugar de ser de sometimiento es de veneración y en lugar de ser de dominación es de custodio de custodiarla entonces eso modificaría realmente un modo de vivir civilizatorio que hoy es urgente en la encíclica de Papa Francisco del Laudato Si el término que se utiliza es ecología integral porque ese respeto esa contemplación de la naturaleza como hemos dicho contiene también elementos de justicia contiene elementos de igualdad contiene elementos de respeto por aquellos países y aquellas poblaciones donde extraemos nosotros los productos que en otro lugar del mundo se 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 consume ¿no? Esa mirada integral forma parte también de esta de este requerimiento para que esta contemplación sea verdadera para que esta contemplación realmente integre la totalidad de nuestros elementos y es y sea a través de esa reverenciación de lo que la naturaleza nos da el que pueda a cambiar hacer cambiar nuestras actitudes más depredadoras y más posesivas que están dañando hoy gravemente el planeta bueno creo que puedo dejarlo ahí para que hayan pues las diálogo las preguntas todos ustedes tienen mucho recorrido en esto todos tenemos experiencia de esta relación con la naturaleza pues adelante establezcamos este diálogo que para eso nos hemos encontrado muy bien muchísimas gracias Javier creo que hay muchísimas pistas que nos ofreces y que nos mueven el corazón un poco como dirían los pueblos indígenas saltan a nuestro corazón para preguntarnos y es en torno a este cambio de paradigma al que nos estás se puede ver detrás de tus palabras como una ecología integral un modo otro de vivir que no es por la imposición sino por la conciencia por la sensibilidad por el reconocer al otro a la otra y reconocer las pues como tú lo dijiste el alma que late y que da forma a las cosas y que requiere ser custodiada y reverenciada pues vamos a pasar a algunas de las preguntas son bastantes preguntas las que nos hacen desde pues desde varias partes del mundo desde Perú desde aquí desde mismo en México desde España Chile Ecuador varios lados nos están nos están escuchando y bueno y eso es muy bueno porque es una reflexión que vale la pena ir compartiendo en diferentes partes de nuestro de nuestro planeta dada la situación de límite en la que nos encontramos un sistema que en realidad es este suicida se podría decir no todo el tema del pues de el consumismo al que te referías me parece que es importante que lo reflexionemos entre todas y bueno el primer grupo de preguntas que quisiera mencionar van en relación a pues una de las preguntas que dicen es qué sugerencias nos puedes dar para no caer en el panteísmo respecto a los rituales de gratitud y restricción que planteas como que lo que dicen a cómo mediar un poco este intercer del budista y la conciencia de los pueblos originarios con nuestra fe católica parece que hay varias personas que están preocupadas por ese por esa tensión que existe entonces pues eso Javier bueno vamos a ver católico proviene del griego kata holon somos católicos cuando abrazamos la totalidad kata según holon holos todo según la totalidad el cristianismo tiene un una fuerte centro digamos una fuerte polaridad antropocéntrica Dios se ha hecho hombre y ha revelado la sacralidad del ser humano del rostro del ser humano lo que has hecho uno de los más pequeños me lo has hecho a mí esa es la revelación final que se nos dará a comprender al final de la vida pero yo creo que el cristianismo en general tiene un déficit cosmológico o sea el acento antropológico es a costa de un déficit cosmológico en parte porque el cristianismo se desarrolló también a través de las ciudades incluso la palabra pagano esto es un pagano esto es una palabra de hecho romana que utilizaban se utilizaba en el imperio romano que es sobre todo urbanita para hablar de aquellos que viven en el en el en el en el en el campo el pago es la tierra en los campos una persona pagana está está asociada a los que están digamos sometidos o a los ritmos de la tierra y por lo tanto el cristianismo en gran parte no ha desarrollado suficientemente la sensibilidad de la naturaleza en parte también por los dos verbos que hemos mencionado al inicio someted y dominad y bueno es que con este con este inicio ya vamos mal digamos vamos bastante mal porque ya esta vez una relación de dominio bueno y ahí es donde tenemos que aprender en el momento actual en el que nos encontramos necesitamos de toda la sabiduría de las tradiciones religiosas del planeta no una religión no se basta a sí misma en un mundo tan complejo como el nuestro y la humillación que hemos provocado a los pueblos sobre todo originarios llamándoles panteístas o paganos es porque es nuestra ignorancia una persona profundamente enreizada en la tierra ya sabe que quien está adorando no ante una pues montaña o río o forma vegetal o animal no está adorando a esa montaña a ese río o esa forma sino a lo que a través de ella se manifiesta explicaban perdón un salto pero en la India esto fue pero cuando ustedes misioneros era un hindú que hablaba con un sacerdote cuando ustedes salen con la custodia en el día de corpus y esa forma de pan con los rayos dorados y todo se postra nosotros entendemos que ustedes no están adorando un trozo de pan ni un trozo de metal sino la presencia que a través de esa forma se está manifestando ¿por qué no piensa que nosotros estamos haciendo lo mismo cuando adoramos a otras formas que no son las suyas la palabra panteísta no es adecuada es una palabra hecha con mucho miedo con mucho prejuicio ojalá pudiéramos ser capaces de ver a Dios todo en todo este es el espíritu de Ignaciana Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios esto no es panteísmo no decimos que las cosas sean Dios y que Dios sean las cosas sino que todas las cosas están en Dios y Dios está en todas las cosas esto se llama panteísmo y eso necesita un recorrido porque no hemos sido sensibilizados para esta actitud reverencial por la naturaleza no es adorar la naturaleza sino reverenciar no es adorar no adoramos la naturaleza reverenciamos la naturaleza que es muy diferente solo se puede adorar el absoluto pero la reverenciación es un estado y un vínculo de gratitud que ojalá lo hiciéramos con todas las cosas en las que estamos en contacto y eso es alcanzar la más profunda sabiduría de la contemplación para alcanzar amor ignaciana donde se nos al final de los ejercicios se nos dice contemplad como Dios está dando el ser a los elementos está vegetando en las plantas está sensando en los animales porque todo procede de la fuente todo está sumergido en el océano de Dios muy bien muchas gracias Javier nos ayuda como a hacer esta profundización en torno a estas preguntas otro grupo de preguntas Javier se hacen en torno al sistema macroeconómico el marketing y dicen cómo se orienta esta visión con la macroeconomía que tiene como punto de referencia prioritario el punto financiero de la ganancia cómo crear un equilibrio entre el marketing y los negocios y satisfacer nuestras necesidades dicen será posible cambiar esta manera de cómo globalmente nos estamos relacionando depredadoramente con la naturaleza y en el fondo es la pregunta es hay esperanza cómo podemos dialogar con ello difícil pregunta lo sé bueno digamos que habría una una respuesta más apocalíptica y otra más digamos más esperanzada la respuesta apocalíptica es yo creo se puede decir y hay quienes lo dicen y lo dicen con datos en las manos pero al final los datos son muy interpretables que hemos llegado a un colapso o sea un colapso irreversible y que nos hemos de preparar a tiempos de escasez o sea eso ya no tiene vuelta atrás y esa sociedad de la abundancia ya no va a poder ser digamos además somos cada vez más quién nos va a detener lo ha intentado el coronavirus pero no está pudiendo porque hemos inventado unas vacunas para que puedan resolver y nos escapemos de tema delicado del tema de la pandemia tema muy delicado porque hay muchas lecturas sobre esto pero a mí la que más me convence es aquella en la que nos hace co-creadores de la situación en la que estamos sea ahora en tema ahora me desvié un momento el tema de la pandemia lo digo por el tema de quién qué ha creado el virus o quién ha creado ese virus todas esas teorías conspiratorias que hay que escuchar hay que escuchar porque hay que escucharlo todo y cada cual tiene que hacer su propio discernimiento pero en cualquier caso sea la interpretación que hacemos del sistema económico de las multinacionales que nos dominan de los que hayan provocado o no la pandemia sea lo que fuere sola es verdadera la interpretación que nos hace co-autores de nuestra vida entonces cada cual en su terreno puede detener al gran gigante o de una forma más explícita si tiene capacidad de estar en lugares de intervención de decisiones o de una forma más discreta en si es pues un ciudadano una ciudadana pues que tiene que cada día comprar su cantidad yo creo que estamos se requieren momentos heroicos yo creo que sí yo lo creo sinceramente vienen tiempos austeros vienen tiempos de privaciones vienen tiempos de plaga y la plaga las plagas de Egipto ya nos ha llegado una pueden ser vividas desde los hijos del faraón o de los hijos de Israel si los vivimos como los hijos de Egipto vamos a vivir las plagas como un despojo insoportable y en cambio tal vez las plagas que estén viniendo si las vivimos como hijos de Israel serán puertas hacia nuestra libertad porque nos harán libres de nuestras esclavitudes ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser libres de ser esclavos de nuestras propias esclavitudes? eso es una decisión personal y al mismo tiempo comunitaria claro que sí no estamos solos en su comunidad en la cátedra aquí no en la universidad en la parroquia en la comunidad en donde estemos cada uno de nosotros vinculados hemos de poder crear modos de vida alternativos a cualquiera de los sistemas en los que estamos perdiendo nuestra libertad y nuestra lucidez más que nunca hemos de ser lúcidos y más que nunca hemos de ser valientes y para eso hemos de ser contemplativos porque la fuerza de la digamos de lo nuevo será si somos capaces de mirar lo profundo y si somos capaces de mirar lo profundo no temeremos porque el gran tirano de nuestra sociedad es el miedo tremendo reto hasta dónde estamos dispuestos a ser libres tremendo reto pues sí y me parece que va muy en consonancia al ideario de las universidades de confianza a la compañía de Jesús la verdad nos hará libres no es como ir hacia la verdad de las cosas no fíjate Javier que hay otro grupo de preguntas que hacen referencia hacia algunas sugerencias que puedes hacer de los como ya profundizadas un poco y decías como la contemplación no como una vía de poder ir redescubriendo esto esta sacralidad de la naturaleza sino como ir caminando hacia este otro esquema y modo de vivir y de mirarlo pero hay mucha gente en nuestro público que tiene públicos estudiantes tiene jóvenes ¿no? como que qué tipo de sugerencias prácticas les podrías dar como para que puedan ir caminando en esta reflexión que nos está proponiendo poder llegar a convertir todo en un acto de gratitud es decir si cada vez que entramos en el baño y nos duchamos el agua que cae la podemos agradecer como una ablución sagrada si cada vez que nos vestimos de aquellas prendas que ese día nos vamos a vestir podemos agradecer que estamos tomando el color y la forma y el tacto de aquello que nos va a abrigar o nos va a dejar frescos según la temperatura si cada vez que abrimos el refrigerador la nevera le llamamos nosotros ustedes le llamaban de otra manera la nevera podemos detenernos y agradecer todo lo que hay ahí antes de agarrarlo o sea ritualizar nuestra vida decíamos antes que hemos perdido los rituales de restitución y de veneración ritualizarla significa introducir un acto de conciencia corporal donde lo que vamos a realizar no lo hacemos automáticamente sino que lo hacemos con conciencia y estamos haciendo continuamente actos pero la mayoría de ellos son mecánicos y repetitivos si en cada cuestión que nos llega podemos detenernos un momento y agradecerla eso nos salvará cada vínculo sagrado que establecemos con una cosa una persona o una situación o un lugar nos salva de nosotros mismos en la medida en que lo hacemos con conciencia y con gratitud nos salva de nuestra autodepredación nos salva de nuestra obsesión por querer siempre agarrar y destrozar ir exterminando nuestro alrededor porque hemos perdido la gratitud originaria digamos Rix Nahan un maestro budista que murió hace la semana hace 15 días un hombre sabio que estuvo en la guerra de Vietnam y fue expulsado porque fue equidistante en los dos bandos y tal le introdujo algo muy bello que es la caminata consciente es decir todos caminamos de un lado para otro aunque sea en la oficina o para ir a la oficina o para llevar a los niños al colegio o lo que fuere caminar caminamos gracias a Dios todavía bastante dice él si cada paso que dierais fuera como un beso a la tierra sanaríais la tierra con vuestros pasos y la tierra os sanaría a vosotros al besarla con cada uno de vuestro andar es decir que nuestro vínculo quedamos por supuesto en lugar de pisar chafando o con prisa hacia donde hemos de ir tomamos conciencia de la espaciotemporal que la espaciotemporalidad que significa el caminar y que estamos caminando encima de la madre tierra que es que nos sostiene y cada paso es un beso llegaríamos a los lugares a donde hemos de ir transfigurados y al lugar a ese vamos a ir igualmente pero podemos llegar a ir automáticamente o angustiadamente o impositivamente o podemos ir en estado de gratitud bueno quiere decir que se pueden introducir en nuestras vidas cantidad de pequeños rituales digo pequeños gestos o pequeños actos de conciencia todos son actos de conciencia que permitan vivir integralmente lo que ya estamos viviendo porque lo más maravilloso de esto es que todo esto ya lo vivimos qué vida vivimos sino nuestra vida no hemos de cambiar de vida hemos de profundizar en la vida que ya vivimos no hemos de inventar otra vida si la vida ya la estamos viviendo pero la vivimos sin conciencia entonces toda la creatividad en los diferentes contextos que sean significativos para el grupo en el que uno se está dirigiendo sean alumnos de primaria de secundaria de bachillerato de universidad lo que sea sea donde sea ayudar a las personas que tengo delante a que sean conscientes de que están vivas allí delante mío y yo con ellas las posibilidades son infinitas como y amplia y generosa es la vida y diversa en sus situaciones Javier me parece que como tocar lo sencillo y lo profundo lo simple y lo pequeño como decías al principio me parece que por ahí va la clave como cosas que están ahí y que a veces las solemos de repente y decimos ay huela nuevo como que es esa invitación a redescubrir esa sencillez como los pueblos indígenas que caminan siempre con los pies desnudos y tienen contacto con la tierra y nosotras nosotros siempre tenemos zapatos me parece que es como esa invitación y quisiera aprovechar Javier como un poco para leer algunas expresiones que tiene en el público que me parecen muy interesantes tener los sentidos abiertos me inspira mucho esta exposición bueno dicen que los jóvenes jóvenes hombres y mujeres pues también en Instagram también tienen como diferentes expresiones de este contacto y también mencionan algunos autores a los que seguramente estás familiarizado y los conoces y que van por esta línea mencionan a Teilhard de Chardin mencionan a Leonardo Boff mencionan a Cardenal como otros autores que se han acercado a esta perspectiva que nos que nos que nos estás compartiendo y que nos da pie para hacer nuestra propia reflexión desde desde nuestras trincheras agradecen mucho por tu sensibilidad por por acercarnos a esta reflexión que nos hace crítica de este sistema actual en el que vivimos me gustaría pasar a otro grupo de preguntas que que tiene que ver un poco más con bueno ya hablaste un poco de la pandemia que ya comenzamos pero preguntan sobre después de la pandemia dónde seguir buscando y hallando a Dios donde parece que todo está detenido diría San Ignacio de Loyola que parece que la divinidad se esconde ¿no? ¿cómo encontrarlo? ya estamos en él no hay nada no hay ni un solo instante que no sea la vida de Dios a través nuestro lo que se esconden son nuestras imágenes de Dios no Dios porque en el mismo lugar donde Dios dice que se esconde no es donde más se manifiesta el lugar de su de su escondimiento es el lugar de su revelación el problema es que buscamos a Dios en lugares o bajo imágenes que no son Dios son proyecciones nuestras si en él somos nos movemos y existimos ¿cómo un feto va a buscar a su madre si está dentro de su madre? el problema es que hemos salido de Dios y entonces perdemos buscamos a nuestra madre porque hemos salido de nuestra madre pensamos que hemos salido de la madre pero seguimos dentro del feto de Dios no hemos salido en ningún momento de él ¿qué instante puede estar fuera de Dios? si todo se sostiene todo se despliega todo es atraído por esa manifestación subida pero sí efectivamente lo que cambia son nuestras imágenes de Dios es decir la pandemia yo creo que la pandemia ha sido está siendo y será porque vendrán nuevas olas sino de esta pandemia de este virus vendrán de otros virus porque va a pasar yo creo que no podemos cerrar los ojos a lo que hasta hace dos años pensábamos que iba a vivir la generación siguiente o la otra nos está tocando a vivirla nosotros nosotros hemos de asumir aquello mismo que hemos provocado y nosotros hemos de atravesar la pandemia u otras pandemias o lo que venga sin temor ninguno es nuestra prueba iniciática no nos viene nada que no seamos capaces de atravesar para nuestro crecimiento que lo dice de mil maneras la Biblia no hay nada lo dice San Jaime lo dice San Pablo lo dicen varios profetas no hay nada que no sea para hacer crecer más a los hijos de Dios digamos entonces pues si la imagen de Dios ha quedado quebrada es para que crezca más esa imagen que teníamos porque si nuestra imagen de Dios no incluye la pandemia es que nuestra imagen de Dios es pequeña y Dios toma la totalidad quisiera tomar las palabras de alguien que está presenciando la conferencia Claudia que dice que belleza estamos en Dios y creo que que hace un muy bonito resumen de esto que estás que estás mencionando quise aprovechar para comentarles a todas y a todos que están viendo la conferencia estamos como en este proceso de preguntas respuestas y de diálogo para decirles que será puesta a disposición después la grabación de esta conferencia para que puedan hacerle para adelante regresar para que sea un material que sirva en cada una de nuestras tencheras para poder reflexionar y asimismo esta conferencia será publicada a posteriori en escrito y tendremos todas las referencias a las que Javier se refirió las cartas todo lo que fuiste citando lo pondremos allí citado entonces para que puedan estar atentos a las redes sociales del campo feicultura y de la cátedra quino para poder este pues para poder acceder a esas informaciones y poder generar discusión dentro de sus grupos y bueno me gustaría que pasáramos a una última pregunta un último grupo de preguntas y luego pasar algunas consideraciones finales que quieras hacer Javier y bueno para como se dice regularmente la última y nos vamos y bueno hay finalmente otro grupo de preguntas que habla sobre a ver permíteme la de listo sobre la importancia de no quedarse en lo personal únicamente sino también lanzar esto a la comunitariedad es decir de cómo compartirlo cómo hacerlo comunitario en grupos de parroquias como en diferentes espacios cómo cómo compartirlo como ese ese el el hacerlo de hablan desde políticas públicas desde espacios gubernamentales hasta espacios tan pequeños como la familia bueno gracias a dios hay mucho movimiento o sea yo creo que formamos todo esto forma parte de mucha gente que ya está implicada en estas cuestiones entonces hay pues desde las situaciones más duras de los que están viviendo en la Amazonia o en lugares de depredación sea forestal o mineral o lo que fue donde el tipo de respuesta a dar es más 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 incluso más arriesgada y es de vida muerta de vida muerte hasta pues reflexiones más más de fondo por ejemplo pues todos los estudios que están haciendo de la autosí yo creo que una gran cosa que ha sucedido gracias a la encíclica del Papa que parecía que era un que ese era un tema no cristiano que era el tema de la tierra parecía que no nos tocaba pues gracias a Dios el Papa cómo no va a ser cristiano a ver si Francisco de Asís y hermana hermano Sol hermano Luna hermano Lobo pues pues la fraternidad digamos entonces yo creo que eso ha sido muy importante para el catolicismo que el Papa se pronunciara tan específicamente y desde luego detrás de ahí de esta distancífica pues hay Leonardo Boff y toda una serie de autores que son los que han trabajado en los años precedentes por lo tanto todo eso como digo gracias a Dios ya está en marcha por lo tanto desde todo lo que sea reflexión y conciencia pública y conciencia social a lo que tenga que ver con actitudes concretas y actos concretos de vida que lleven a ese modo alternativo de vivir y bueno hay muchos campos ahí todo el tema de la dietética o sea qué comemos en función de qué lo comemos porque a veces solo bueno la dietética tiene muchos tiene un factor de salud tiene un factor ecológico tiene un factor social tiene un factor espiritual o sea hay muchos elementos en cada uno de los ámbitos entonces pues una reflexión en torno a la dietética una reflexión en torno a los vestidos todo lo que nos revestimos es una cosa importantísima en el material de lo que nos vestimos el tema de qué tipo de transportes de vehículos de transporte utilizamos digamos en qué grado podemos llegar a ser realmente alternativos y consecuentes no es fácil no es fácil porque si puedes tomar un auto pero un auto con consume contaminación etc pero llegas o no bueno también depende si vives en una ciudad vives en el campo en qué ciudad vives en Ciudad de México horrible etc etc todas esas cosas que ustedes saben mejor que yo pero y luego otra cosa otra cosa diría ya eso ya lo dejo así todavía más abierto pero yo creo y lo creo cada vez más sinceramente que habrían de crearse comunidades cosmoteándricas es decir grupos de personas que tuvieran el coraje ya se ha hecho ya se hace de volver al campo de volver a la naturaleza y vivir en relación con la tierra en fraternidad y conectadas con lo divino conectadas con la inmensidad de Dios digamos y generar oasis oasis ecológicos oasis humanos y oasis de espiritualidad y esos lugares deberían estar abiertos para los que los que pueden hacer este paso pues que quien los puede hacer pues que lo haga y quienes no porque tienen nuevo trabajo o familia puedan ir a donde puedan ir a donde se ha hablado de un monacato neomonacato contemporáneo es decir una forma de vida austera pero que está ligada a la espiritualidad y está ligada a la madre tierra y entonces eso genera una sensibilidad un modo de vivir una oportunidad de ir a estos sitios algo que tiene que ser flujos y refujos cerca de la ciudad pero distanciado de la ciudad por un tiempo no sé ahí creo que hay mucho por crear estamos en un momento en que esto puede ser posible he dicho cosmoteándricas pues porque están ligadas a la tierra están ligadas a lo divino y están ligadas a lo humano a la fraternidad a la sororidad a las relaciones sanas y profundas entre el grupo que quive ahí hay que cada generación ha sido creativa en estas y se ha jugado la vida por cosas que que atañían no solo y eso como se había preguntado muy bien no es posible vivirlo individualmente nos hemos de ayudar a vivirlo pues porque no podemos hacerlo comunidades de este tipo pues que nos que nos lo priva nadie más que nuestro miedo nadie ni nada más que nuestro miedo tremenda propuesta que nos haces estas comunidades cosmoteánticas me atrevería a decir que son revolucionarias en el sentido de que van totalmente en contra al movimiento de la ciudad del campo a la ciudad que estamos viviendo hoy y eso es relevantísima como para recuperar esta sacralidad de la naturaleza quisiera terminar agradeciéndote Javier no con mis palabras sino con las palabras de dos compañeras que nos están viendo de Estrella Lira dicen Javier siempre rompes esquemas mucho material por desmenuzar y ponerlo en práctica me parece que es un muy lindo resumen y agradecimiento que puedas compartirlo esto para que lo podamos poner en práctica y poner de relevancia como nuestra interdependencia como somos dependientes unos de las otras y bueno antes de terminar no por ser último es menos importante creo que es muy importante mencionar y agradecerte Javier que bueno que el pago que te planeábamos hacer por esta conferencia has decidido donarlo y esta vez será para los jesuitas en México tienen una misión en el sur en Chiapas concretamente con el pueblo tzeltal maya y están montando que van 60 más de 60 años trabajando por recuperar tradiciones y afirmar tener una visión revolucionaria de decir Dios habla en tzeltal y por más de 70 años recuperando ritos y sobre todo la iglesia autóctona pues están montando el centro ecológico de espiritualidad maya es un terreno que tienen de 10 hectáreas y que están recuperando y bueno que sepas Javier y que sepas todos los compañeros compañeras que nos están viendo que bueno este donativo servirá para sembrar árboles para reforestar un lugar donde va a haber retiros encuentros talleres y va a haber diferentes pues cuestiones en torno al centro ecológico de espiritualidad maya pues nada agradecerte Javier tu generosidad tus palabras tu pues esto que nos compartes que tú lo has recogido de diferentes lados y que nos lo compartes hoy generosamente gratuitamente que no es tuyo ahora es de nosotros y es de todos pues me alegro muchísimo de este destino de la aportación me alegro muchísimo porque eso es un ejemplo de comunidad cosmoteándrica ciertamente o sea en cada lugar esos tres elementos van a estar y ahí en la comunidad maya pues que sale pues lo hace desde hace siglos viviendo así o sea que me alegro muchísimo de que hay esta conspiración de tantos modos y que habéis interpretado también el deseo que había o sea que y gracias por organizar encuentros como este pues pues sí porque si al final estamos todos en lo mismo y todo el rato que hemos bebido sino vida la vida ahora en forma de encuentro en forma de videoconferencia es igual vida y en pantallas que son técnic pura tecnología pero que bien utilizada pues permite la comunión y la relación por lo tanto no hay que tampoco demonizar la tecnología porque nos estamos sirviendo de ella pero agradecidamente o sea que ya casi me atrevería a proponer de verdad y lo digo muy en serio que hiciéramos un momentito de agradecimiento a la pantalla de ordenador que tenemos delante o sea por existir esa pantalla que está hecha de elementos de la madre tierra aunque haya sido por procesos sofisticados de transformación sacados de diferentes lugares del mundo que no sabemos que puestos inteligentemente co-creadoramente a través de la conciencia humana se han convertido en lugares de comunicación entre humanos pues benditas pantallas sistemas hard work y soft work que permiten la comunión entre nosotros la comunión cosmoteántrica con la madre tierra entre humanos como ahora nos estamos relacionando y siempre y nunca separadamente con la fuente infinita de amor que es Dios en el que somos nos movemos y existimos en todo instante y en todo momento Amén Amén Javier Pues un bonito modo de terminar ritualizando la vida Te agradecemos Javier y bueno esperemos tenerte de vuelta en algún momento para alguna otra actividad antes de terminar quisiera recordarles que en el chat en el chat de preguntas y respuestas se encuentra un link que comienza con http s dos puntos diagonal diagonal forms punto office punto es un es un link que los va a llevar las va a llevar a una evaluación de esta nuestra competencia aquí estamos mostrando el código QR que lo pueden hacer con su teléfono celular fácilmente abren la cámara de su celular lo ponen al frente y les lanzará la encuesta es muy sencillo no les pide correo no les pide ingreso todo es anónimo y nos sirve a nosotras y a nosotros para poder mejorar estas conferencias y para poder retroalimentar no sé Aurora Moni si quisieran agregar alguna otra cuestión solamente agradecerte Javier la verdad es que pues tus palabras nos van acompañando en ese sentido de irnos abriendo el corazón de irnos haciendo más sensibles y de verdad este es el sentido el que hacer del campo fe y cultura de ir tejiendo comunidad en esta conciencia cada vez más amorosa más compasiva entre nosotros entre nosotras con la naturaleza con la vida donde descubrimos a Dios que Dios nos entreteja que desde ahí podamos ser muchas muchas gracias Moni vamos a agradecer muchísimo este espacio y me quedo con esto de que todas las cosas tienen alma este gracias infinitas y gracias a todas las personas que nos han acompañado listo aquí quedaríamos saludos Argentina Perú España a México a Ecuador a todos lados que nos están viendo y esperemos que todo esto que compartimos de frutos hasta luego que nos han a todos a todos a todos que nos han